Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres ver televisión en directo por internet totalmente gratis? Entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de Teleame Directos TV, una página web donde podrás seguir un montón de canales en directo y en vivo de todo el mundo. Intro y te lo contamos todo. Teleame Directos TV es una página web del grupo Teleame que recapitula todos los canales de televisión que emiten en abierto y online para todo el mundo, con especial énfasis a los canales de habla hispana. Una vez entramos ya a la página web de Teleame, en la pantalla de inicio podremos acceder a los canales nacionales, autonómicos y locales de España. Pero la cosa no se queda ahí y si nos vamos al apartado de países podremos acceder a los canales de televisión de cada país y mismo podríamos, como estáis viendo aquí en la pantalla de países, filtrar los países por cada uno de los cinco continentes. África, América, Europa, Asia y Oceanía. Ya una vez estamos en el país, en cada país, vale, en la parte superior nos aparecerán los canales nacionales y en la parte inferior el resto de canales. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, estamos en Argentina y veis como en la parte superior nos aparecen pues los canales principales nacionales de Argentina y si vamos bajando hacia abajo nos aparecen pues esos canales de cada estado, esos canales locales que también emiten pues para esos distritos y como veis los podríamos filtrar por las distintas provincias. Dependiendo de cada país pues estos canales también estarán agrupados por provincias o estados, como es el caso de España, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, entre otros. Por ejemplo, vamos a entrar ahora en España, vale, y aquí vamos a entrar por ejemplo ahora en Andalucía. Veréis que para la comunidad autónoma de Andalucía tenemos también segregado por provincias pues Sevilla, Málaga, Cádiz, etcétera. Es decir, una forma muy cómoda de poder encontrar tu canal favorito o por qué no experimentar e ir pues viendo la cultura de cada región pues a través de los canales de televisión que emiten en dichos lugares. Cuando entramos en un canal en concreto en Teleame Directos TV pueden pasar dos cosas. Que el canal se empiece a reproducir porque el reproductor está incrustado dentro de la propia página web o bien que Teleame Directos TV nos enlace a la página oficial desde donde emite el canal en concreto. Esto se realiza pues por tema de derechos y del canal. Dependiendo pues de cada país donde te encuentres es importante que sepas que es posible que para visualizar ciertos canales necesites una VPN. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los canales están geo restringidos a esos lugares y entonces aunque entres en la página web oficial pues tendrás que digamos utilizar una VPN o situarte en ese propio país para poder reproducir el canal. Teleame Directos TV aparte de proporcionarte acceso directo al canal pues para reproducirlo también te ofrece otro tipo de enlaces como por ejemplo a la página oficial del canal a la página inicial así como también a sus redes sociales o a su canal de YouTube. Para muchos canales también se brinda un montón de información de interés como por ejemplo la cobertura del canal, la propiedad o mismamente su programación entre otras características de la misión. Por otro lado también podremos buscar canales manualmente a través de Directos TV utilizando la barra de búsqueda que la tenemos si estamos utilizando un dispositivo ancho como un ordenador arriba en la esquina superior derecha. Introducimos aquí pues el canal a buscar por ejemplo en nuestro caso vamos a poner por ejemplo ibi3 que es una televisión de la comunidad balear. Os ponemos subitrés, veis aquí ya aparece, le damos. En este canal ya se encuentra integrado a través de Teleame Directos TV y ya podríais disfrutar de la programación del canal. También Teleame Directos TV te ofrece la posibilidad de buscar canales por temáticas. Si nos vamos arriba al apartado de temáticas veréis y entramos mismamente dentro de este apartado de temáticas. Aquí ya nos aparece un montón de temáticas. las más relevantes noticias, deportes, infantil, religión y una vez pues ya entramos en una de ellas por ejemplo en el apartado de noticias veréis que nos aparece un montón de canales relacionados con esa temática como por ejemplo en este caso noticias. Veréis que tenemos infinidad de canales de todos los países para disfrutar de las noticias en directo. A través de Teleame Directos TV y de su página principal también podrás seguir grandes eventos de relevancia, de gran expectación como por ejemplo la Semana Santa de España que siempre se emite un especial, el Carnaval de Cádiz, Eurovisión o las distintas elecciones presidenciales. También por otro lado si te interesa saber lo más visto de Teleame Directos TV puedes acceder a la sección top para ver los canales más vistos que están presentes en Teleame Directos TV. ¿Está tu favorito? Seguro que sí. En cuanto a la disponibilidad para poder disfrutar de Teleame Directos TV, tenemos que decir que es una web si bien es una web multiplataforma por lo que está pensada para ser disfrutada además de un navegador convencional de un ordenador en los diferentes dispositivos móviles tanto Android como iOS. La web está totalmente adaptada. Tampoco tendrás ningún problema en disfrutar en explorar los canales de televisión en directo en tu televisión Smart TV. Entra en el navegador web de esta de tu Smart TV y entra a Teleame Directos TV. Recuerda que para disfrutar de Teleame Directos TV tan solo necesitarás un ordenador, una tablet, televisión o dispositivo móvil conectado a internet para empezar a no perderte tus programas de televisión favoritos. Haz clic en los diferentes reproductores y disfruta como nunca del contenido que más te gusta. En cualquier momento y en cualquier lugar, vive la televisión en directo online y en vivo en Teleame Directos TV. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!